Aprovecha esta Navidad para perdonar a quienes te hirieron, así como Jesús perdonó nuestros pecados. Y comienza este nuevo año próximo con un corazón lleno de amor. Comparte tu alegría con quien se encuentre solo, que no tenga familia. Gracias a Jesús por haber nacido y por haber muerto por nuestros pecados. Feliz Navidad para ti y toda tu familia. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. No tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejarte recordar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. Que recuerdas, quizás tus padres, conmigo que no eres tan. Quiero que sepas que en esta noche ellos se acompañarán. Por eso hay muchas cosas más. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa está Navidad. ¡Feliz Navidad para ti y toda tu familia! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chivita, una burra negra una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Y cosas muy bonitas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena!